Preguntas rápidas con Mojica, un equipo de España en el que no has jugado nunca Oh, Madrid y Barça ¿Y un equipo de fuera de España en el que no has jugado nunca? Boca ¿Quién merece ganar el Balón de Oro? Benzema ¿Tienes algún ritual antes de jugar los partidos? Orar bastante ¿Tu equipo de la NBA favorito? Los Warriors ¿El cantante que más escuchas? Es un grupo de salsa, los bambán de Cuba ¿Y un fichaje que harías para el Villarreal? Paso ¿Te acuerdas de qué compraste con tu primer sueldo? Se lo di a mi mamá ¿Mbappé o Haaland? Mbappé ¿Mbappé acabará en el Real Madrid? No lo sé ¿Qué equipo ganará la Champions? City ¿Pedro Benito o Adri Contreras? Los dos ¿Un consejo de vida? Seré agradecido ¿Ahora mismo eres adivino? La final de la Champions, que tú digas, es la que va a ser City-Barça ¿Y la final del Mundial? Brasil-Francia Vale, perfecto